Es una trampa Suelta el arma, bájate Bájate Suelten las armas No intenten ponerse al brinco porque están en desventaja ¡Rápido! ¡Quiero ver sus manos! Emilia Te pedí que vinieras Porque no me queda mucho tiempo Y antes de irme quiero Resolver las cosas como debe de ser Vas a estar bien Ojalá fuera así Te hice mucho daño Y no te lo merecías Por favor Por favor, Emilia, perdóname Eso ya no importa No nos importa Yo debí de haber elegido otro camino Pensaba que Algún día Leonardo me iba a volver a querer como antes Me equivoqué Le hice mucho daño a Leonardo A Romy Fui capaz de usarla para retenerlo Y también Le hice daño a Nico Y a ti Y a ti No te puedes dar por vencida, Sara Lucha Lucha por tu hija Por Danilo Pero sobre todo por ti Eso es lo que he hecho He tratado de De hacer las cosas bien De De enmendar mis errores Emilia Romy Es lo más puro que tengo Es Lo único que Realmente Ha sido mío Es también Por favor, cuando me vaya No la vayas a separar de Nicolás Como sea, ellos dos son hermanos Y Nicolás es un Niño maravilloso Yo sé que No tengo derecho a pedirte esto Pero Por favor Cuida a mi niña Y a Danilo Por favor Tú vas a vivir Para cuidar a tu hija Y la vas a ver crecer Vamos a encontrar un donador Tranquila No me quiero hacer ilusiones ¿Sabes? Una Parte de mí ya entendió Y ya se toque Esto que me está pasando Es por todo lo que hice Y ya es demasiado tarde La vida me ha enseñado mucho, Sara Muchísimo Y aunque pensemos que todo está perdido Siempre hay una oportunidad Prométeme que no vas a desamparar a mi hija Solo prométeme eso, Emilia Por favor Prométeme que no vas a dejar Que nada me lo repase Así va a ser Te lo prometo Gracias Cuando estudiaba en Irlanda Lo que más extrañaba de San Lorenzo Eran sus helados ¿Ya ves? Nos extrañaba más que a ti Óyeme No seas desañoso No, no dejen de reírse por mí Lo último que quiero es causar problemas ¿Cómo está Joaquina? Pobrecita de mi madrina Le llueve sobremojado Bueno, ahora Leonardo está con ella ¿Por qué dices eso, Cayetana? Porque resulta que la patrona intentó ahorcarla ¿Mi abuela? Bueno Cayetana, ¿qué onda contigo? Cuida tus palabras Aquí está Nicolás Uy, pues mejor ni les cuento Que la van a llevar al reclusorio Yo creo que ahorita investigamos Bueno La buena noticia es que Ya podemos regresar a la casa Eso lo dirás por ti Y también por ti ¿De veritas? Sí Ahí es donde trabajas, ¿no? Además es mi casa Me la heredó mi papá Es más, puedes decirle a tu mamá Que venga a trabajar también Y así pueden vivir las dos juntas ¿Es en serio, Marijo? Sí No es nada padre vivir lejos de tu familia No soy perro, pero ¡guau! Después de todo resulta que no eres tan alzada Tan presumida Tan engreída Y tan payasa Como yo siempre pensé Ah, mira Gracias por tu sinceridad, Cayetana Cayetana Marijo, ¿vas a ser mi tía? ¿Ya sabías? Sí, mi Nico Sí lo sabía Ellos dos se aman Y la neta Es que hacen una pareja bien bonita Y no más para que después no haya dimes y diretes, ¿eh? Entre Gael y yo Nunca hubo nada de nada Él siempre se comportó conmigo como todo un caballero Lo sé Gael es un chavo muy educado Y jamás le faltaría el respeto a nadie Por eso lo amo Y yo te amo a ti Todo va a estar bien Ya no quiero tener más problemas y menos por mi culpa Los dos son un par de ridículos débiles No vuelvas a dirigirte ni a mí, ni a mi madre Espero que por fin hagan algo para sacar a esta mujer de aquí Ya tenemos lista la orden para el traslado al reclusorio estatal Y tú ya no puedes estar aquí No voy a dejar sola a mi madre O te sales por las buenas O te sacamos por las malas Entente yo A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Y tú quedaste aquí? ¿Quién te dejó entrar? Para tu información no vengo de visita Soy el nuevo jefe de la policía Sara ya empezó con sus estupideces Realicen el traslado de la detenida cuanto antes Señor Joaquina Vas a seguir tu proceso en arraigo domiciliario Que le entreguen sus cosas por favor No me toque No, me toque No saben lo que les va a pasar por tratarme como una criminal Jamás te vas a librar de mí, ¿oíste? Son unos malditos Pero conmigo no van a poder Tienes que descansar de todo esto, ¿ok? Sí Donde tú me digas, mi hijo De ahora en adelante vamos a estar juntos, mamá Vamos Gracias Ustedes saben quién soy yo Les quiero hacer una propuesta No tienen que hacer mucho Solamente desviarse conmigo y llevarme a donde yo les diga Estando ahí les puedo pagar muy bien Lo suficiente para que desaparezcan y vivan a sus anchas en otro lugar ¿Qué les parece cinco millones de pesos a cada uno? ¿Cómo ves, Roséndiz? Es una buena oferta Sí Presentamos pruebas por intento de soborno contra esta señora ¿Cómo? Es un delito, señora Además, si le sumamos todos los que tiene encima Nosotros, mis compañeros y yo Somos gente honrada Honesta Ya sabe Para poder dormir en paz Idiotas Necesito que liberen a Veloz inmediatamente Me lo pidió la patrona Y me dijo que les va a pagar muy bien Es una trampa Suelta el arma Bájate Bájate ¡Suelten las armas! No intenten ponerse al brinco porque están en desventaja ¡Rápido! ¡Quiero ver sus manos! ¡Rápido! ¡Inquense ahí! ¡Rápido! Rosy, díganme ¿A quién le tengo que dar las gracias? ¿Tú? Vaya Ya se habían tardado ¿Y Fidel no vino a pedir perdón por su estupidez? ¿No? Y te mando un mensaje Dice que de verdad lo siente Pero que lo de ustedes Algún día tenía que terminar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!